Reaccionando a Valentino Fatore para el canal de Youtube de Informesat Recuerde que estamos en directo en la plataforma molada Ah, perdón, repetimos Toma dos, no, no Suscribirse, darle like, darle a la campanita No se pierda la entrevista con Valentino Fatore Escota que la tenemos subida al canal de Youtube Si no habéis visto este vídeo Ah, pues claro, porque va a ser... Cierra la puerta, se va a poner en premio, ¿no? Vamos a darle, Valentino Fatore Escota, pura garra, goals, skills, tackles, assist 2019, 2020 Vídeo del gran, qué boni Let's go Vámonos Tiene esto... Tiene musiquita, la tiene muy baja Ahí está No, la voy a poner un poquito más bajita Valentino Fatore fue internacional sub-18, sub-17 por esta época Lo desconozco Lo desconoces Época de juvenil, aquí se ven muchas caras, ¿eh? Esto fue muy bonito porque se ven muchas caras Me hubiera gustado haber seguido este juvenil, ¿eh? Yo sí lo seguí Aquí está Paco Fernández también Que estuvo en el seguidor Esto es Pablo Pérez por ahí Valentino, ahí Vémonos Primera parte del relacionando Muchos controles y siempre con esa vocación al gol que siempre hablamos de Valentino Fatore Sí, también sin miedo a darse la vuelta y a mirar hacia delante y avanzar en línea, ¿no? Que yo creo que también es una de las virtudes de Valentino Fatore Y que aunque es verdad que tal vez en metros finales le falta esa determinación Como lo he comentado en alguna que otra ocasión Pero bueno Pero avanza muy bien línea, es capaz de progresar el equipo Con esa velocidad que tiene También saber combinar Porque tiene una muy buena técnica de balón Muy buen recorte ahí, por ejemplo Esto es un gustazo ahora, tenerlo después de la entrevista Porque, por ejemplo, yo creo que ahora sí entendemos esa creación Esa salida de balón que tiene Valentino Fatore Que gracias a esa temporada que estuvo jugando en el centro del campo Sí, sí, totalmente Y que eso es un jugador muy bien notado técnicamente Valentino Fatore de muy buen toque Y creo que ahí se demuestra Como no tiene miedo de salir de ese lateral derecho Partir hacia dentro O dar cobertura lateral O hacer ese tipo de jugada Donde él se siente muy protagonista Sí es cierto que ahora para mí Lo que más me gusta de Valentino Que ahora lo veremos, mira La garra, la lucha Sí, sí, sí Tal cual es un jugador puro Alejandro Cejo Es que creo que no lo cumple en ningún momento Mira, 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 mira Es que mete la cabeza en un... No, 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 no tiene miedo Esto es ante el Málaga, si no me equivoco Sí Este partido es importantísimo Este partido es importantísimo Este es el partido que se juega el Sevilla Atlético Creo que la Liga, si no me equivoco El Sevilla división de nosa El Sevilla división de nosa, perdón Sevilla juvenil Mira Valentino como la pide Ahí va el centro Para mí es lo que más le falta Aunque aquí hace la asistencia Pero a mí es lo que más El gol es de... Del 10 No sé quién es el 10 ¿Parece Iván? No, no, Iván Sí, Iván Sí, Iván Iván Romero Mira lo que es Qué jovencito y qué mayor ahí, eh Sí, sí, sí Vamos a dejar esa perilla Esa garra también de Valentino Yo creo que lo único que le falta de pulir a Valentino Es el centro de primer top Sí, sí, sí Porque la llegada Lo bien notado técnicamente La velocidad Las coberturas Incluso defensivamente también es un buen lateral Hombre, defensivamente yo creo que es muy seguro Es muy seguro Hace tiempo que el lateral del Sevilla Atlético No estaba cubierto también defensivamente Sí, sí Por eso te digo que en esas fases del juego En el uno contra uno de defensión Muy bueno Muy bueno El marcaje individual le lleva de escándalo La verdad es que Yo creo que es un jugador Que creo que tampoco se le ha puesto mucha confianza En él desde el primer equipo También ha tenido siempre mucha competencia Pero yo creo que es un jugador Que ya te digo A mí me sorprendió sinceramente Que no hubiera buscado algún tipo de cesión Para crecer como futbolista Yo creo que eso habla de Muy bien Es que es muy sevillista Claro, de lo involucrado que estaba con este vestuario Y de devolver al Sevilla Atlético su sitio Sí, sí Totalmente Y él se le ha tomado algo personal El descenso del Sevilla Atlético Exacto Y le ha dicho Era un debe que tenía Le ha dicho A él la ha marcado O sea, es de uno de los peores momentos de su vida De los peores momentos de su vida O sea, estamos hablando De un jugador muy involucrado Yo creo que También la palabra que define a Valentino A la perfección Pasión Más que pasión, líder Sí Él tiene pasión por lo suyo Pero en el vestuario es un líder Pero es un líder No Porque sea el mejor Es un líder Porque hay que ser También Hay que tener esa capacidad Esa cualidad De saber dirigir Sin decir Yo te meto los goles del minuto 90 Que también los metes Sí Pero De ser líder De saber enchufar a la gente Saber enchufar al personal Al final Al final eso Lo que rodea A la palabra líder A capitán Es lo mejor que tiene Valentino Y mira No ve Esa intensidad Que tiene siempre Esa capacidad De ser tan autocrítico Consigo mismo Lo ha dicho Siempre hay que mejorarse A uno mismo Y luego Lo hemos visto Los derbis Los derbis De forma distinta Y por eso yo creo que va a ser fundamental También en el derbi En el derbi Chico El próximo domingo Tiene que ser importantísimo Como lo viene Centratemporada Yo creo que Lo que le he comentado Creo que Acejo No sé si Acejo Es el entrenador ahí Creo que sí Creo que es el entrenador ahí Alejandro Acejo Del Sevilla División de Honor O era justo el año Antes Del Del salto Es decir El entrenador que estaba Antes de que viniera Del puerto maragueño Pero la confianza Que recibe Valentino Fatores Está Acejo ahí Sí La confianza que recibe De Valentino Fatores Por parte de Alejandro Acejo Durante su carrera Durante los juveniles Como en el Sevilla Atlético sobre todo Y que lo hace crecer Como futbolista Yo creo que es importante Yo te lo he dicho muchas veces A mí Valentino Con Gallardo Tenía momentos Tenía picos de forma Muy buenos Otros no tan buenos Pero la regularidad Y el salto como profesional Cuando se lo empieza a creer Es con Alejandro Acejo A partir del año pasado entero Totalmente Totalmente De hecho Alejandro Acejo Muchas veces Cuando vuelve a ser Ángel pone por delante A Valentino Y recoloca a José Ángel En el centro de la defensa Y en el extremo Exacto O sea que él no tiene Él tiene claro Que a Valentino Tiene una pieza fundamental Es que para la filosofía Y la forma de ver El fútbol que tiene Acejo Valentino es un jugador Que nunca te sobra Exacto No te sobra Es importantísimo Pero por eso Esa imagen del entrenador En el campo Por eso también le gustaba mucho Yo es que lo comparo También Esa garra también la tenía Un tal juego El Mario Acejo En la otra banda Yo creo que por eso Eran los titulares indiscutibles Quizás Valentino Lo exteriorizaba más Exacto En el sentido de Pegar más gritos Y demás Pero Juan María era un luchador Sí, sí Tremendo Físicamente Espectacular Ahí está Pero Muy bien Y por arriba También va muy bien Valentino Fattore Ya no defensivamente Sino ofensivamente Está muy bien Valentino Por arriba En los saques de esquina Espectacular Es que es el mayor peligro ¿Gol del ¿Del Eternife? No, este ha sido otro Que es Que lo Lo hemos hablado muchas veces Ofensivamente El mayor peligro Que tiene el Sevilla Atlético Es Valentino Fattore Sí Totalmente Por arriba Por arriba En temas córner Por supuesto Pero por ejemplo El otro día marcó Tuvo la ocasión Es que tiene llegada Es que tiene gol Llega desde segunda línea Tiene buen disparo Y es capaz de ponerte Ese balón que tuvo Es un jugador con mucho gol Mira aquí vemos un córner Seguramente gol suyo Ahí está ¿No ves cómo llega por detrás? Aquí otro córner Esta es la parte final Muchos goles de córner de Valentino Es que sabe colocarse muy bien En los córner Es muy listo Porque obviamente En altura no es el más alto Físicamente ha ganado mucho también ¿No? Sí Sí Valentino físicamente Es portento Mira tirando penaltis Este faceta suyo no lo ha conocido No lo ha conocido Tampoco Como Gonzalo Bontiel Exacto Pero por ejemplo Alessandro también Muchos compañeros Que esta generación es muy buena La generación tiene que disfrutar El Sevilla Atlético Y el Sevilla El primer equipo Porque es muy buena Aquí estamos viendo ya Esta parcela de goles De la reacción Te gusta como Que Bonnie fractura los vídeos A mí me encanta A mí me encanta Que Bonnie fractura los vídeos perfectamente Además es muchísimo gurro Es muchísimo gurro Ojalá un día Se pueda pasar por el canal Sí Pues ya Para una charla Mira 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 a mí una cosa Que me gusta mucho Valentino Lo hemos dicho Valentino es el típico jugador Que no se mete nunca En una pelea Al revés Es de los que siempre Intenta separarla Porque es capitán Y sabe perfectamente Caccionar las emociones En un vestuario Es un estilo Si Valentino Por si por ahí fuera Sería el primero Que buscaría El choque Y demás Claro porque es un jugador Muy pasional Pero tiene la mente Muy fría A la hora de De estar en el campo Es muy puyol En ese sentido Sabe que al fin y al cabo En el campo Tienes que llevarte los tres puntos Totalmente No ninguna muela Por delante Que más alguno Que le interesa esto Pero bueno Este ha sido Valentino Fatores Espero que haya gustado Podéis dejar un like Un comentario Nos podéis seguir En el canal de Youtube Informes Up Y podéis pasar por aquí Para verlo en directo Si queréis En el canal de Twitch Bueno La plataforma morada Bueno ya lo ha dicho Canal de Twitch De Onda Capital FM Error que tengo que corregir Eso de no nombrar La plataforma No pasa nada Pues Este es Valentino Fatores Y también lo tenéis en el canal De entrevista A Valentino Fatores En exclusiva Semanita de derbi Derbi chico Semanita bonita Pero el chico no tiene nada Os esperamos por Twitch Vámonos El chico no tiene nada